Durante este mes, imperdible promo en Teresinia Perfumería. 6 cuotas sin interés en tu compra con tarjetas, visa o mastercard de todos los bancos. En perfumes nacionales e importados, cosmética y dermocosmética. En todos los productos, Universo Garden Angels y línea gama para el cuidado del cabello. Teresinia Perfumería, local 129 de Yerbabuena Shopping.